¡Cállate! ¡A ver si! ¡Woohoo! ¡Cállate! ¡Chúru! ¡Chúru! ¡Eso! ¡Pósteme el dato! ¡Pósteme el gato! ¿Y dónde está el gato de Francisco? ¡Vamos, pase ahí! ¡Vamos, pase ahí! ¡Ale, joven! ¡Ale, joven! ¡Ale, joven! ¡Ale, coja! ¡Algadio, caosese! ¡Cállate! ¡Avance! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Eso, eso, eso, vamos! ¡Buenos mayores! ¡Gracias! ¡Gracias!